Dale un abrazo a tu jefe, ¿no? Ay, hijo, estoy muy orgulloso de ti. Aquí al lado hay un italiano. Delicioso. Venden una lasaña. ¿Vamos? Por favor, acabamos de entrenar. No puedes estar pensando en comerte una lasaña. Eso engorda mucho. Bueno, está bien. Era broma. Ah, pero ¿sabes qué hay? Hay un cafecito. Un cafecito light. Ahí podemos comer. Algo maldijero. Algo. ¿Estás bien? Ajá. ¿Quieres venir paloma? Vente. Yo te invito si quieres. Gracias, Natalia. Pero es que tengo que pasar por mi casa antes del trabajo. Sí. Pues igual nos vemos en la magua, ¿no? Ok. Sí. Bueno, bye. 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 Eso, amiga. Parece que no hubiera corrido ni un metro. Ya lo digo yo. Juventud divina de este suelo. Estamos como unos ancianos. Creo que me dañé la rodilla. Ya. Paul está muy contento con lo que tenemos. Aunque me pidió que agreguemos algunas seis entrevistas. Así llegamos a las 200 páginas. Me dice que es un número mucho más vendible así. Si me permiten, les puedo dar algunas ideas de a quienes podemos meter en las entrevistas. Bien. Haz una lista y la revisamos. Fíjense que en el camino llamé al publicista y me sugirió que montemos una exposición para ayudar a las ventas del libro. Bueno, me parece una buena idea, pero tendríamos que ver cuánto nos sale, ¿no? Sí. Ya me encargué de eso. Llamé a los mejores curadores de Napa. Aquí está el presupuesto. Ok. ¿Cinco mil dólares? Eso es demasiado. Paloma, eso es lo que cuesta, pero van a ser un descuento. No, 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 Mike. Tú no vas a tener que gastar ese dinero. Yo misma puedo hacer la exposición. Paloma, ¿estás segura que puedes hacerlo? Mira que quiero invitar a gente muy importante. Sí, claro que puedo. Lo único es que si lo quieren para esa fecha, voy a necesitar un poco de ayuda. Bueno, pues que Paco te ayude. Te libero, Paco, de todo lo que haces aquí con tal de que todo salga a tiempo y bien. Bueno, yo no tengo mucha experiencia en exposiciones. No te preocupes, yo te ayudo. No siempre tienes que ser el profesor. ¿Qué? Que dejaste el fútbol, ¿pero por qué? Con lo bueno que eres. Pues porque el fútbol es parte de esta gran mentira que cada vez se me hace más pesada. Y solo por hacer feliz a mi papá ya no me veo toda la vida dando patadas y soportando empujones en la cancha o intercambiando toallazos en el vestidor, como si fuera un macho cabrío. Oye, pero no seas sexista. ¿Sabes que existe también el fútbol femenino? Pues me da igual, porque ya no quiero más fútbol en mi vida. De ningún tipo. Aunque sí le estoy agradecido. Me sirvió durante muchos años para esconder mi secreto. Pero ya no más. ¿En qué? ¿Entonces qué vas a hacer ahora? ¿Cómo te sientes con eso? Me siento... liberado de un peso muy grande. ¿En qué? ¿Y cuál es el siguiente paso? No lo sé. Estoy... aterrado. Tranquilo. Si quieres, ve a la asociación. Te hará bien escuchar las experiencias de los demás. ¡Juaquín! ¡Juaquín, por favor, ayúdame! Necesito guardar mi coche, por favor. Vete por acá. Déjame te ayudo con tus cosas. Vete. Vete. Vengo a hacer una denuncia. ¿Tú crees que sea verdad lo que dice el médico? ¿Qué? Pues eso, de que Roberto recibió el primer golpe cuando estaba acostado. Pues parece que sí. Por el ángulo no pudo haber sido de frente. Pues entonces no fue en legítima defensa. Digo, porque si el agresor le dio el primer golpe a Roberto cuando estaba acostado e indefenso, sería la vocía, ¿no? Y ensañamiento. Porque ese golpe bastaba para atuntarlo. Los demás fueron completamente innecesarios. Pues si el juez ve esto, el agresor va a estar en grandes problemas. Gracias por venir, Susan, pero ya estoy bien. Roberto, sabes que dada una agresión de esta índole y aunque ya tú no quieras poner la denuncia, yo necesito saber qué fue lo que pasó. ¿Fue dentro de tu casa? ¿Alguien ajeno o lo conoces? Susan, es un asunto familiar. Más bien, es un asunto personal y... y... y ya no estoy seguro sobre la denuncia que iba a poner. ¿Cómo está Aurora? Bien. Claro que ella está bien. Estamos atravesando una crisis de pareja. Y Aurora... tiene problemas para controlar su ira. Roberto, ¿tú me estás diciendo a Aurora quién hizo esto? Yo no he sabido controlarla. No, no he sabido ponerle un límite a sus accesos de rabia. Y siento humillado por eso. ¿Dónde está Aurora? Eso es lo que yo quisiera saber. ¿Qué quieres que te prepara algo de comer? No, gracias. Toma tu un tecito, aunque sea, te va a calmar, te va a restar. Aurora, sí. Entonces, Aurora no está aquí. Pues no, no sé nada. Ella hace días que no viene y nos llama. ¿Qué pasa? Aquí Ernesto, que está buscando a Aurora. ¿Quieres saber si está acá? De antemano le pido una disculpa a Mercedes, pero es importante que encuentre a su hija. Y si es posible, me gustaría revisar la casa. Ay, Ernestito, no me asustes. Está bien Aurorita. No lo sé. Necesito localizarla. Roberto está en el hospital con heridas muy graves. Presuntamente Aurora lo agredió. Yo tenía mucho miedo. Y entonces le pegué en la cabeza y pensé que lo había matado. Así que me salí de la casa corriendo, pero luego me di cuenta que él me estaba siguiendo. ¿Te siguió? Sí. ¿De dónde? Y seguramente viene porque ahorita... Yo me tengo que ir de aquí. Yo me tengo que ir de aquí. Yo me tengo que ir de aquí. Ahora, ahora, por favor. Respira, respira. Tranquilícete. No hay nadie. Estás aquí con nosotros. Nosotros te vamos a proteger. Tranquila. Necesito que me digas qué te ha hecho Roberto para que te pongas así. ¿Qué ha pasado? Dime. Ay, Dios mío. Mercedes. Suero. Qué vergüenza me da que me vean así. Yo estoy seguro que ya no quiso hacerlo. Es que cuando él se enteró que estaba trabajando con ustedes, se volvió loco. Y... y entonces me amenazó diciéndome que los iba a matar. Por eso cuando fueron, pues, les mentí. Porque él me estaba amenazando con una pistola. Pero su hijo... ¿Te tenía encañonada? Por supuesto, Serena. Por supuesto, Serena.